Si hoy te digo que te quiero mucho Créelo, créelo Que eres lo más de yo que hay en el mundo Créelo, créelo Que a mí me gustan las mujeres de pueblo Por eso me gustas tú Y a ti te gustan querendones y tiernos Esa es mi mayor virtud Lo sé porque tu amiga me lo dijo Que quieres salir conmigo Y de una te te cuento Y yo que te conozco desde niño Nunca quise ser tu amigo Ya llegó nuestro momento Que si me llamas yo voy a tu encuentro Pícame el ojo pa' tirarte besos Vamos a citarnos y es hora de vernos Tú también puedes buscar el pretexto Eso te pido porque yo te quiero Solo te gusta el vallenato Con vallenato es que te voy a enamorar Esas canciones donde toca el pollo y la Porque el binomio te pone sentimental Solo te gusta el ojo pa' tirarte besos Solo te gusta el vallenato Yo estoy dispuesto a dártelo todo Créelo Créelo, créelo Ahora solo quiero ser tu novio Créelo, créelo De alguna forma serás mi tesoro El mapa lo tienes tú Y aunque no crean que soy el que te adora No me dejes sin tu luz A mí no me interesa lo que digan Y menos que un envidioso De mi teerte mentira Alguno le dará su rasquiñita Que se rasque si le pica Si es por ti serás sabroso Si yo te gusto no perdamos tiempo Ponete a frente pa' comerte a besos Si estoy de amar esto es lo que siento Tú también puedes buscar el pretexto Eso te pido porque yo te quiero Solo te gusta el vallenato Con vallenato es que te voy a enamorar Esas canciones donde toca el pollo y la Porque el binomio te pone sentimental Ay, solo te gusta el vallenato Y con vallenato Y con vallenato es que te voy a enamorar Solo te gusta el vallenato Y con vallenato es que te voy a enamorar Y con vallenato es que te voy a enamorar Y con vallenato es que te voy a enamorar Y con vallenato es que te voy a enamorar Y con vallenato es que te voy a enamorar Y con vallenato es que te voy a enamorar